El abogado defensor de Aida Merlano y de su hija, Heida Victoria, confirmó el regreso a Colombia de la exparlamentaria condenada por delitos electorales y fugada en octubre del 2019. Miguel Ángel del Río, abogado defensor, anunció que él viajará en las próximas horas a Caracas con el fin de llevar a cabo todos los trámites de la extradición de Merlano. Estas declaraciones se dieron unas horas después de que Aida Victoria fuera condenada en primera instancia a siete años y cinco meses de prisión por ayudar a su madre a fugarse de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Mañana salgo para Caracas, voy a traer a Aida madre, estaré buscando la manera de traerla. Están dadas todas las posibilidades para que Aida pueda venir acá a contar todas las verdades, dijo el Río. Cabe recordar que en febrero de este año Merlano Rebolledo mostró su intención de regresar a Colombia a responder por la condena de 15 años de prisión por corrupción electoral. ¿Qué opina sobre el regreso de Aida Merlano a Colombia? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!